No, 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 es que todo eso que están haciendo es ridículo. Están degradando la institución que representan. Ojalá les respiren profundo y se tranquilicen, se serenen. Porque además, cuando uno lucha por convicciones, por causas justas, uno no puede claudicar. Vamos a suponer como los mismos abogados dicen, aceptando sin conceder, que bloqueen y que se lleven más tiempo. Pues no va a cambiar nuestra postura. Que es la postura de la mayoría de los mexicanos. Pero ya en el caso muy remoto, de que logren convencer a millones de mexicanos. Que no se vio, pero vamos a suponer que se llenan las calles. Y se bloquean todas las sedes. Gran movilización. Y no se puede. Pues ya cumplimos. Ya me voy en poco más de 20 días. Me voy con mi conciencia tranquila. Presidente, con estos bloqueos y con el tema de las suspensiones o recursos legales, ¿no observa que pudiera haber un riesgo de que se puedan no aprobar, al menos antes de que usted se vaya a esta reforma al Poder Judicial? No, pero eso es un asunto de tiempo, de procedimiento. Lo importante es que se aprueben. No importa si no es en su sexenio. Sí, pero no hay por qué atrasarlas. Y los legisladores, si el Poder Legislativo, de acuerdo a sus procedimientos, decide hacerlo ya, pues como sucedió anoche o hoy en la madrugada. Faltaron cuatro nada más. ¿No tendrán efecto los recursos legales y el gobierno hará algo en contra de estas? Si votaron, en contra. Si decían que con reservas para evitar el desacato, eso dijeron. Sí, para evitar el desacato de la jueza y el juez. Bueno, el juez todavía sería así. Pero es que eso no es serio.